En mi, en esperanza, amor, 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 nació de dos, para los dos, nació del alma. Dime que tus pensamientos se adueñaron de mí, igual que palomas que se tienes de luz. Dime que mis ojos se fijaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz, amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, 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 nació de Dios para los dos, Dime que tus pensamientos se adueñaron de mí, igual que palomas que se tienes de luz. Dime que mis ojos se fijaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor. Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor. Amor, 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 Gracias.